¡Buenos días con alegría, gentes! ¡Amigos y amigas! ¡Consejo maratón! Mira, hoy es martes 12 de diciembre. Hace dos días, el domingo pasado, hice un maratón y tengo las patitas bastante regulares. Vengo ahora de la piscina, este es mi camino de la piscina, de casa a la piscina, de nadar un poquito suave, de relajar piernas. Vale, dos cosas que mucha gente me ha preguntado en las redes sociales, cómo me fue en este maratón del domingo 10 de diciembre, maratón de Málaga 2023. Bien, fue bien, comenté algo en las redes sociales, pero no puse tiempos. Y a la gente le encantan los tiempos, y preguntándome, ¡Julian, ¿cuánto hiciste? Ahora lo cuento. Y también quiero dar un consejo para gente que va a hacer su primera maratón, que me están preguntando consejos, tips de cómo afrontar su primera maratón. Voy a dar consejos para la primera, la segunda, tercera maratón. Gente más principiante, que no sabe cómo planteársela. Aquí va el consejo. Primero, el domingo pasado, en el maratón, mira, he corrido muchas maratones. La primera hace más de 20 años, allá a Maratón de Buenos Aires, que me colé, me metí sin dorsal, eso no se hace. Pero la hice en menos de 3 horas y media. Eso es, 3 horas y media es 5 minutos el kilómetro. Y a partir de ahí, todas las maratones que fui haciendo, siempre las hice por debajo de ese tiempo. No muchísimo, pero siempre corrí a menos de 5. Y ese es mi objetivo, mi reto en todas las maratones. Tratar de no sobrepasar las 3 horas y media. Así que el objetivo para este maratón era ese. ¿Hubiera querido entrenar mejor y hacer un tiempazo mejor? Sí, pero bueno, no se dio el caso y ya me puse como objetivo 3 horas 30. A ver, en el cajón de salida, tenía un tiempo de una carrera anterior verificado, entonces me pusieron un cajón adelante. No estaba para correr con esa gente, pero me ubicaron ahí, dorsal 500 y poco, y estaba ahí adelante. Entonces, mi estrategia fue, que no es la que recomiendo a los principiantes. Esto es lo que hice yo, pero no es la estrategia que recomiendo a los principiantes. Sabía que el globo o la liebre que marca las 3 horas 15 de carrera estaba detrás. Antes de empezar la carrera, estaba detrás. Entonces digo, venga, salgo tranquilo. Cuando me alcanza el globo de las 3 horas 15, me pego con ese grupo y me voy hasta el kilómetro 10, 12, y voy robando segundos a esos 5 minutos por kilómetro. Esa liebre suele correr a 4.30, 4.40. Digo, para los primeros 10K que voy fresco, no hay problema. Voy muy cómodo a 4.30, 4.40. Después los dejo ir y ya sigo a mi ritmo a 5 y me relajo y hago mi marca de menos de 3 horas 30. Estoy bajando un poquito al río, espero no caerme. Ahí estamos. Vale, hecho. Kilómetro 1 por ahí, me agarra el globo de la liebre de 3 horas 15, me pego con ellos y nos vamos. 4.30, 4.40, más o menos. Pasamos el kilómetro 10 en 46, 47 minutos. Mira, ya tenía 3 minutos de margen del colchoncito este de correr a 5 minutos. Pero iba cómodo y digo, venga, sigo un poco más. Kilómetro 14, kilómetro 15, 15 y 16. Digo, listo, acá ya me pongo a mi ritmo y los dejo ir y sigo a mi ritmo cómodo. Me pongo a 5 y ya digo, del 15 al 35, 20 kilómetros. Relajo, me pongo a 5, voy cómodo y ya en el 35. Si puedo, aprieto un poquito y hago otro mejor tiempo. Vale, listo, ya está. Me puse a 5, muy cómodo, corriendo. Pasamos la media maratón, que la pasé en hora 38, 39. Ya tenía 5 o 6 minutos de colchón con las 3 horas y media. Así que seguí muy cómodo, a 5 todo el rato. Pero para el 26, 27, ya las piernas me dolían más de lo normal. Calma. Vale, seguí cómodo. Mantuve el ritmo. Ya veía difícil poder apretar luego, pero ya tenía el margen. En fin, que llegó el 35, 36, que en teoría quería apretar, nada, no pude apretar nada. Las piernas estaban bastante tocadas. Faltó un poco de volumen de entrenamiento, pero bueno, lo podía hacer a 5 medianamente cómodo. Y ya está, me relajé, me acuerdo en el kilómetro, de hecho paré a hacer un pipí, que ahí perdí algún minutito. Y en el habitullamiento, el kilómetro 38, paré a andar para poder beber bien, porque venía bebiendo así, atragantándome con todo. Paré a andar, que tenía margen, y ya está. ¿Tiempo qué hice? 3 horas 27 minutos, debajo de las 3 horas 30. Para mí es un tiempo, yo lo he dicho, discreto, modesto, pero bueno, sé que está bien, ¿vale? Hay mucha gente que dice, oh, tiempazo. Otros que dirán, vaya mierda. Era mi objetivo, menos de 3 horas 30, así que nada, objetivo cumplido. Consejo maratonianos principiantes. Por ejemplo, Carlitos, amigo Carlitos de Argentina, que me estuvo preguntando. O mi alumno Jorge, que me regaló esta gorra. Gracias Jorge, que va a ser su primera maratón en marzo. Y para todos los principiantes, recomiendo en general, siempre ir al revés de lo que hice yo. De menos a más. De menos energía a más energía. De menos ritmo, más lento, a ritmo más rápido. Es más, mira qué fácil este consejo. Fácil la teoría, ¿vale? La práctica es compleja. Pero mira la teoría. Lo tienes que plantear así. Son 32 kilómetros de calentamiento para hacer un 10K aceptable en buenas condiciones. ¿Eh? Ese es mi desafío, mi reto, mi consejo para los principiantes. Entonces, 32 kilómetros de calentamiento para hacer un 10K en buenas condiciones. Esto es, tú conoces tus ritmos, ¿vale? Entrenando. Si tú, piensas una carrera de 10K aceptable que puedas hacer, vamos a decir que puedes correr un 10K en 5.30 el kilómetro, pues tienes que correr los 32 kilómetros primero, cerca de 6. Es tu colchón, es tu margen, estás guardando piernas, estás calentando. Tema aparte, la comida, que si puedo dejo un enlace por ahí arriba o por aquí abajo o en algún lado verás en mi canal de nutrición deportiva para pruebas de resistencia. Que esto es fundamental. Sin esto no terminas la carrera, ¿vale? La nutrición, pero los ritmos. Tú ya has entrenado, tienes buen volumen de piernas acumulado de kilómetros en las piernas y ahora los ritmos. 32 kilómetros que no te desgasten. Van a desgastar, obviamente, son 32 kilómetros. Pero no tienes que forzar. Tienes que pensar, uff, aquí estoy perdiendo el tiempo. Aquí se me está yendo el maratón. Pero no, verás que no. Porque los últimos 10K... A ver, la teoría es lo que te dije. La práctica es que cuesta mucho aumentar el ritmo. Pero si tienes un buen colchón de margen de energía guardado, vas a poder por lo menos mantenerlo o aumentarlo un poquitín más. Y eso te va a dar ese margen para aumentar el ritmo. Y te va a dar mucho subidón. Porque a partir del kilómetro 30, el muro del maratón que le llaman, 32, hay mucha gente andando, 35, hay mucha gente a la patacoja, rengueando, como se dice. Entonces vas a empezar a adelantar gente, te vas a motivar, vas a poder mantener ese ritmo y vas a ser una buena marca asegurándote de no llegar a meta andando. De no ser de esa gente que en el 35 va caminando. Bien, ese es mi consejo para maratonianos principiantes. 32 kilómetros de calentamiento para hacer un 10K en buenas condiciones. Obvio, tienes que entrenar antes. Y fundamental, la nutrición, alimentación, el día de la prueba, de la carrera. Porque por más que seas un maratoniano élite, si no comes no llegas. Es así de simple, ¿vale? Siempre lo digo. Un Ferrari, por más colchazo que sea, si tiene el depósito de gasolina vacío, no funciona. Así somos. ¿Listos, gentes? Espero haya servido el consejito. Y ya está. Seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.